Pero queremos avanzar con otro tema que para nosotros es muy importante y sé que para mucha gente también porque he podido ver el mucho cariño que le tienen a Gino Costa, que es una persona realmente muy querible, es un muchacho muy fácil de tratar. Adorable. Ha sido realmente siempre un encanto de persona con nosotros. Generoso, muy generoso. Es un buen compañero, es rico trabajar con gente así. Lo mismo digo yo. Y eres parte de la historia de este programa, aquí también has hecho buena parte de tu carrera, si no el 95% probablemente. Así es. Y del presente de este programa y del futuro también. Que así sea. Estamos felices, mi Gino querido, no solamente de celebrarte hoy día, sino que lleves tanto tiempo aquí en este programa porque, Gino, yo lo he dicho siempre, es como una especie de luz del buenos días a todos. Es la persona que siempre está, que siempre te apoya, te aconseja, te tira para arriba con esa energía que de verdad es difícil encontrarla, ese cariño. Así que gracias, mi Gino, tú sabes, bueno, nosotros somos muy amigos, pero te quiero y feliz cumpleaños. No, además que se adapta todo, Gino, todo, es como ese que le viene, todo le viene bien, todo le viene bien. Y sabes que me tocó hace poco conocer gente que te conoce desde chico. Así que me estuvo contando unas cositas por ahí. ¡Ay, ay, ay! Se conoce a tu hermano, ¿ah? Antonella, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pero antes quiero que vayamos a ver la siguiente nota. Mire, qué cosa más linda, el homenaje a Gino. Ay, Gino, ¿cómo comenzar la celebración del hombre de las mil sonrisas? Estos ocho años te hemos visto crecer no solo en el trabajo, sino que también como persona, y hoy cumples un año más de vida alrededor de nosotros. Te hemos visto reír, llorar y también en las facetas más importantes de tu carrera. Pero sobre todo, te hemos visto reír. También hemos estado ahí para tus amores y desamores, pero de eso no vamos a hablar hoy día. ¿O sí? Desde tu llegada has compartido tu buena onda, tu carisma y las vibrantes carcajadas que escuchamos día a día a través de los pasillos. Y hoy, como equipo, queremos desearte el mejor de los cumpleaños. Pero ojo, que no todo ha sido tontear. Tu sinceridad en la calle ha sido muy destacada y el despliegue en distintos momentos importantes denota la calidad de periodista que eres. ¿Recordemos estos tiempos? Sí, esperanzados todos acá en la región del Bío Bío para que llegue y ojalá pueda apaciguar estas llamas que de un rato a otro comienzan a aparecer. Y a Brellino, seamos sinceros, no siempre fuiste así de serio. ¡Comienza mi misión imposible! Y tal como Max fue a su ex casa televisiva, yo hace cinco años estaba aquí. ¡No! ¡Nadie los veía! ¡Papi! ¡Dame un piquito! De hecho, todos recordamos que en este despacho sufriste tu primera desilusión amorosa. ¡Pobre mis cachetitos! ¿Golpetito de quién quiere? ¿De Karen? ¿Y del acertijo? Eh, no. ¡Golpetito! ¡Golpetito! Te has ganado el corazón de la gente a través de los años y es por lo mismo que te han premiado. ¿Recordemos tu primera franja electoral? Señora, señor, necesito de su voto. ¡Golpetito! 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 ¡Sí! Lo que pasa es que en la misma categoría está Karen Bejarano también, tu compañera. ¿Está Karen? Sí. No, voy a perder. Está Pedro Eño también, pero... ¡Golpetito! ¡Golpetito! ¿Quién diría que años después te premiarían por mejor panelista? Es que siempre ha sido el más aperrado. Ha superado tus dificultades. Y bailar parece que siempre ha sido una de esas. ¡Golpetito! 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 ¡De nuevo! ¡Qué me metieron! Oye, Gino, pero te fue súper bien. Te sacaste un 5-8. ¿Revisemos tu minuto de fama? Se presenta el famoso salrojo, el señor Gino Costa. Si te obsesionaste tanto con el baile que nos obligaste a todo hacer TikToks, ¡qué vergüenza! Este es el primer challenge. ¡Tres, dos, uno, póngale! ¡Vamos! Y bueno, algunos bailes fuera de cámara también marcaron tendencia. ¡Oh, la verdad! En tu cumpleaños número 34 te deseamos todo el éxito del mundo para este nuevo año y que puedas alcanzar todos tus sueños que estamos seguros serás capaz. Tu carrera ha tenido momentos memorables, como cuando animaste el festival de Dichato, ¿te acuerdas? Te veías, es que guapísimo. ¡Muy buenas noches, Dichato! Gracias a este maravilloso lugar. ¿Te imaginabas cuando empezaste tu carrera que llegarías a ese escenario? Cuando partiste así de chiquitito. Pregunta la gente por Facebook. ¿Soltero, casado, viudo, separado? Me dijo en maquillaje que era un tema sensible, que no quería guardar. Estos últimos nueve años que llevamos compartiendo contigo, hemos visto las distintas facetas que eres capaz de cumplir. Un excelente periodista, un talentosísimo animador y un panelista de oro. Porque de bailarín nos quedamos marcando ocupado. Ay, llenito, llenito. Que tu sonrisa nunca se apague y tu chispesa te acompañe siempre. Somos privilegiados de tenerte como parte de este equipo y en este día queremos celebrarte como corresponde. Porque sinceramente te lo mereces. Feliz cumpleaños y no cachetitos costa. Estamos seguros que este 2021 tus deseos serán más que realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!